Hola, soy Laura Sánchez para Mamás Latinas y en este video les voy a enseñar una forma muy muy fácil de extender las sombras para hacer que los ojos se vean mucho más despiertos, vivos, grandes y bueno ya les contaré el resto. Estamos haciendo acá la sombra como normalmente la aplicamos, primero un color claro en el párpado móvil y después un poquito de color más oscuro en el contorno. Lápiz arriba, lápiz abajo y después difuminamos, eso es como lo que hacemos normalmente con nuestras sombras para un maquillaje rápido y fácil. Pero hay una forma en la que podemos hacer que los ojos se vean mucho más grandes y completamente diferentes sin hacer mucho esfuerzo. Vamos a usar dos colores, estos son como unos tonos cálidos claros que podemos poner en el contorno y es el mismo color que usan el contorno pero lo que estoy haciendo como se dan cuenta es extenderlo un poco más hacia arriba y extenderlo también hacia afuera. Lo que va a hacer esto es que el contorno va a parecer estar más arriba y va a hacer que el ojo sea más grande y cuando lo extendemos los ojos se ven más alargados y más almendrados. Esto hace que los ojos se vean más despiertos y muchísimo más grandes. Ahora voy a usar un tono caramelo también muy parecido al que es el contorno pero un poquitico más oscuro y simplemente voy a correr las sombras sobre el lápiz que puse en la parte de abajo o sobre las pestañas de abajo. A veces cuando ponemos la sombra la ponemos muy cerca a las pestañas y no la extendemos y al extenderla hacemos que los ojos se vean todavía más profundos y mucho más grandes. Si se dan cuenta de la diferencia con el otro ojo, el ojo se ve mucho más grande y expresivo. Las ventajas de hacer esto es que los ojos se ven más grandes, más almendrados, se ven más despiertos, se ven más profundos, se ven muchísimo más marcados y entonces van a resaltar más, se ven más expresivos y sobre todo se ven más sexys. Así es el resultado final de los ojos y si se dan cuenta la diferencia es muy grande. Espero que les haya gustado este video, lo pongan en práctica y no olviden seguirme en mi canal de YouTube para encontrar más videos como este y en mis otras redes sociales donde siempre estoy conectada respondiendo a sus dudas.